La empresa social es una empresa que busca rentabilidad a corto y largo plazo, como cualquier empresa. Por lo tanto, que tiene que desarrollar estrategias de mercado, comercialización, herramientas de gestión, pero que además genera productos y servicios de gran impacto social y o ambiental. Es decir, que genera mejoras en la calidad de vida de personas o que mitiga el impacto ambiental. Y no solamente desarrolla procesos de productos, sino también que los procesos que utiliza para desarrollar esos productos o servicios tienen incorporado cuestiones que hacen al impacto social o a utilizar la menor cantidad de recursos que hagan reducir ese impacto ambiental. Por lo tanto, trabaja con las tres patas, digamos, ambiental, social y económico. Bueno, una de las características de estas empresas es que tiene que... la innovación, ¿no? Tiene que innovar continuamente en búsqueda de nuevas estrategias que lo posibiliten a ser rentable. El desafío es doble, porque, digamos, la complejidad es aún mayor, porque uno está trabajando tal vez con comunidades de bajos recursos, que tiene que desarrollar estrategias de logística muy importantes, porque tiene que trabajar en comunidades aisladas. Entonces, como el desafío... como hay muchas barreras a traspasar, bueno, una de las herramientas es la innovación, ¿no? Una empresa social no es solamente una ONG o una empresa, es un híbrido entre los dos. Es un concepto totalmente innovador y que muchas veces en el mercado y en el mundo de las empresas cuesta entender que estas empresas están focalizadas en productos que ya tienen agregado el valor ambiental, social y económico como resultado de su trabajo. Estos productos tienen una RC 2.0. ¿Qué quiero decir con una RC 2.0? Que ya de por sí la actividad de la empresa es beneficiosa. Y es beneficiosa recalcando de vuelta estos tres aspectos. El aspecto social, el aspecto ambiental y el aspecto económico. Tenemos que tener en cuenta que el producto en su proceso de elaboración está generando trabajo inclusivo, digno y en regla. Esto a su vez está acompañado con todo lo que viene en la etapa posterior, que es la venta, en la cual se ven reflejados los beneficios tanto ambientales como económicos. Las empresas sociales tienen que ser rentables porque es el sustento de toda empresa, pero también, a su vez, tienen que generar una gran capacidad de trabajo especialmente focalizado en comunidades postergadas, ya sea base de la pirámide o bien en algunas comunidades como pueden llegar a ser la de discapacitados. Hay que tener en cuenta también a qué llamamos valor ambiental, que no solamente está reflejado con el ecosistema y con los problemas que tienen que ver con la contaminación. El concepto ambiental significa a toda la comunidad, a todo el medio ambiente que nos rodea. Y por último, y sin ser menos importante, el beneficio económico. Este beneficio económico se reparte equitativamente a todos los actores que van creando valor a lo largo de la cadena de la producción. Es por ello que las empresas sociales tienen un rol mucho más importante y mucho más trascendente al momento de generar productos o servicios que las empresas tradicionales. Y es por eso también que estamos desmitificando por qué son importantes y cuál es el valor que pueden aportar a nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!